La presentación de las tesis de estudiantes que cursaron la carrera de Ingeniería Agrónoma marcó el inicio del proceso evaluativo que rectora el Centro Universitario Municipal durante la presente semana en Niquero. El aumento de la producción de leche en la CPA Desembarco del Grama y la producción de aceite a través del cultivo de girasol fueron algunas de las investigaciones presentadas por los profesionales. Quiero agradecer a toda mi familia por su apoyo, a mis hijos que estuvieron siempre pendientes de mamá, qué haces, cómo estás, qué estudias. Ha sido un colectivo de profesores maravillosos. Siempre han estado realmente atentos a todas las situaciones que podamos presentar. Nos ha levantado mucho el ánimo, como cuando hemos creído que no podíamos, pero sí, sí pudimos. Y hoy estamos aquí. Este ha sido el resultado de tanto esfuerzo. Me siento orgulloso. Agradecerle a todo el personal que me ha ayudado, que me ha apoyado para llegar a los resultados que he tenido hoy. El doctor Profesor es muy bueno, muy preocupado. Siempre hay pendiente de todos los trabajos. Parte de mi vida se dedico a ellos también, porque hoy lo que soy es gracias a ellos. Otras especialidades afines al sector educacional en próximos días presentarán sus investigaciones, tales como la enseñanza primaria y la enseñanza especial. Expusieron ocho estudiantes de la carrera de agronomía de quinto año, donde los trabajos presentados son proyectos científicos productivos, que van a dar solución a un problema dentro del banco de problemas de una entidad productiva. Y bueno, va a ser fructífero para aquellas empresas, porque estos estudiantes van a poner en sus manos un proyecto que va a mejorar algo del banco de problemas que ellos necesitan. La incorporación de nuevos profesionales del sector agrónomo en Niquero y sus investigaciones aportan a nuevos horizontes en pos de lograr un mayor rendimiento productivo que demanda esta localidad del sur de Granma. Roberto Francis para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.